Mi proyecto investiga la historia de la desmanicomialización, el cierre de los manicomios en Italia en los años 70, y cuál ha sido la función del arte en permitir esta práctica colectiva de emancipación. Entonces mirar la fotografía, el teatro, el arte visual, las artes plásticas, no como terapia, sino como práctica de emancipación. Eso se hace a través de muchas imágenes, muchas voces que estamos recogiendo a través de un proyecto de historia oral colectiva y resultará en un palincesto de voces, en un palincesto de imágenes, en un archivo online y en un dispositivo de exposición que permita conocer esa historia de liberación a través de una superficie material y concreta como son las prácticas artísticas. Entonces poder tener aquí un lugar, un espacio, un tiempo, y unas personas que tienen un punto de vista también formal, disciplinario, específico, sobre la fotografía, sobre el teatro, sobre las artes plásticas, sobre el arte urbano, significa para mí poder entrar en deep, a fondo, en una materialidad, una historia, una formalidad de las prácticas artísticas que yo encuentro desde una investigación, digamos, más sociológica, que es muy potente para enriquecer mi punto de vista. Entre este, el lema de liberación en el manicomio fue la libertad es terapéutica. Repensarlo desde las prácticas artísticas significa preguntarse si la libertad puede ser una de las bellas artes. Entonces la palabra para mí importante es la libertad como una de las bellas artes.